Muy buenas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Estamos en un vídeo de Gears of War Ultimate Edition, la beta. Greenlock es el escenario. Vamos a ver qué tal se nos da esta vez. Nos toca el equipo del CGO. Llevo a Dom, como sabéis, mi favorito. Y bueno, vamos a ver qué tal. Me quedó una partida perdida anteriormente a esta. Como sabéis, es el rey de la colina a proteger zonas. O sea, como lo dicen aquí ahora mismo. Bueno, pues vamos allá. Este es uno de los escenarios favoritos. Creo que era Jacinto, ¿no? Este escenario. Bueno, vamos a capturar aquí. Aquí es donde está el planza pepinos también. Y hasta el... Es que si todos miramos al mismo sitio, la verdad es que no. Y al primero le han pillado a mí, que tenía el arma chula. Bueno, pues nada. Empezamos perdiendo. Bueno, todavía no han capturado la zona. Ahí podemos pillar cacho. Ven pa' aquí, ven pa' aquí, ven pa' aquí. ¡Enseñame la cabecilla! ¿Dónde vas corriendo tú, cervatillo? Ahí está. A merced. Y un tirito en el culo. Bueno, no hay. Carmine. Vamos ahí. A ver si está ahí. Está también a huevo. Otro que se ha quedado. ¡Hostia! Bueno, pues aquí lo hemos dejado agonizando. Seguramente se volverá a levantar. El Nemesis estaba ahí a acecho. Me ha pegado un... ¡Mira, mira, mira! A ver, no, no. Se ha librado. Se ha levantado, pero... Al final ha caído. Ha caído en mi motosierra. Me ha empapado de sangre. Vamos aquí. Este es el lugar favorito siempre en las partidas. De los tíos que van a por la Franco, que está ahí. Ahí se lían. Siempre a pegar tiros en el otro modo que hay ahora mismo en la beta. Es el... Yet Vidas, me parece. Aparte de las... Cuatro de cada... De cada... De esto. ¿Dónde viene este? ¿Dónde viene este? ¿Dónde viene este? ¿Dónde...? ¡Uy, uy, uy, uy! Se ha cargado el compañero ahí. No, este es el compañero. Pero... Están disparando por ahí, coño. Bueno. A ver si consigo yo... La zona. Ahí está. Yo... Más 300 puntos. Yo soy nivel... 5. Y este está pidiendo a gritos. Un afeitado. Ahí está. Lo siento, Pepe. Pero, tío... Estabas en medio. Epa. Vámonos de aquí. Que aquí están pegando tiros. Me voy a meter detrás de esta furgoneta. Siempre me ha gustado meterme por aquí. Incluso se puede subir, sí. Sí. Aquí está. ¡Hay un locus! Compañeros. Vamos a... Recuperar... La zona. Ha cambiado de lugar. Pero... ¡Ojo con el locus! ¡Que lo afeitamos! Que tienes demasiada pelo, tío. Vamos allí. Que tienen la zona ellos. Vamos ganando por 29 puntos. Pero ya la han recuperado ellos esa. Ahí vemos a la derecha que hay uno. Está medio oculto. Pero... Ya lo hemos glitchado. Eso era un... Un compañero. Un compañero ha cogido la Franco. Eso es bueno. Mira, el tonto este. Esa soma, se asoma. ¡Sómate! ¡Sómate! Tenme miedo. Sí, sí. Están recuperando puntos. Por el otro lavabo al compañero. Lo he visto a la izquierda. Y el compañero se lo pelará. A no ser que el otro día sea muy avispado. Vale, pues el compañero ha recuperado la zona. Esto no estaba en los planes. Un duelo, tú y yo. Y ahí tú. ¡Oh, no, tío! Salía un némesis. ¿Hay dos némesis? Hay un némesis. No sé quién me ha matado. Me parece que yo había matado a némesis. Pero... ¡Oh, oh, oh! Pues no. No, no. Vamos a seguir. Que va a cambiar. El compañero ha cogido la zona. Aquí hay uno que me está... Me está tocando los... Lo que más suena. ¡Ah! ¡Cascarla! Tenía ganas de hacer eso. ¡Compi! ¡Call! ¡Oh, oh, 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 oh! Que moverse. Me están dando. Me están dando. Y prefiero morir. Moviéndome que... Quedarme ahí. Mira este. Este. Este es la tercera vez que lo pillo, creo. Este me va a coger... Me va a coger una manía. Creo que me va a poner hasta una queja. Bueno, lo que... Leinzer me parece que se llamaba el arma. Lo recuerdo. Lo recuerdo muy bien. ¿Qué haces, tío? Carmine. Antes tenía 350 de munición. Y ahora me parece que aparecen sin esa munición. No sé si hará para que la gente pegue menos tiros o lo que demás. Me parece que se aparece con 250 o algo así. 100 balas menos. ¡Hostia! ¿Dónde va este, tío? ¡Mátalo, tío! ¡Mátalo! ¡No! You go boss. 65. ¿Me elimina? Vamos a ver. Ahí está este round. La verdad. 49 para nosotros. 60 para ellos. Vamos perdiendo. Tenemos que hacer algo. Vamos ahí a estar recuperando un compañero. Menos mal que esta vez parece que el equipo es un poquito más compensado. Es que anteriormente me había tocado un equipo que solo se dedicaba a matar, nada a capturar. Y la verdad. Si te dedicas a matar, sí. Muy bien. ¡Joder, tío! ¡No, no me jodas! Me han hecho un bocadillo aquí. ¡No, no, no, no! ¡Joder! Me he liado entre la furgoneta. Pero bueno. Estamos consiguiendo puntos. Que es lo importante, la verdad. Y si, bueno. Si los compañeros consiguen... Les logro algo de tiempo para que vayan consiguiendo puntos. Es lo importante. Mira este. No me ha visto. Y ha caído. Y yo voy a reunirme con mis compis llevándome un poco de cadáver de este, tío. ¿Qué ha pasado aquí? No puede ser. Se ha caído la partida, tío. La partida, tío. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.